¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Como siempre espero que se encuentren súper bien el día de hoy, yo también me encuentro muy bien y hoy vamos a estar reaccionando al trailer de la película Que Viva México que textualmente en el canal Sony Pictures México nos dicen Luis Estrada, el aclamado director de la ley de Herodes, el infierno y la dictadura perfecta trae esta nueva película que dará a todos de qué hablar Que Viva México se estrena exclusivamente en cines este 23 de marzo es decir, en pocos días va a estar estrenada esta película yo sinceramente, si les digo la verdad, yo tengo como más de 5 años sin ir al cine en serio, te lo digo en serio y no soy de ver mucho película, sinceramente no está dentro de mi costumbre no sé por qué, pero bueno vamos a ver este trailer, que es una próxima película que dicen que va a estar bastante buena y pues nada, me llama la atención, dicen que el elenco es bastante profesional es fabuloso, que la da total, así que podemos estar viendo entonces que nos muestra este trailer este trailer ¡Comencemos! bienvenidos a la prosperidad ahora si echaron la casa por la ventana, gracias saludos muchachos a la de tres dicen whisky una, dos es comedia eso es todo lo que hay para mañana ni para frijoles hay viejo aunque la casa, la mina y las tierras estén a mi nombre, todo va a quedar igual bueno, bueno, si conozco algo, si reconozco por supuesto algunas caras de las que están aquí claro que sí esto es un chiquero, además de que huele a pobres ay, qué linda sonrisa ahorita lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro de los sopilotes de mis parientes cojan palos, ticos, y vámonos a ayudar a la Pancho todos, órale afortunadamente en este país todavía no hay nada que no se pueda solucionar teniendo mucho dinero como por arte de magia, nuestro presidente ha acabado con la corrupción y la impunidad anduviste de zorra con el regino viera que te reencanta andar de ofrecida no seas tontito, no lo voy a decir vente vieja el PRI dejó de servir al país al partido se lo acabaron la maldita corrupción y la impunidad luego me pasé al pan, hipócritas y mochos no sé por qué este gobierno me recuerda tanto a todos los anteriores vamos a demostrarle de qué estamos hechos los reyes ay, Dios mío este pueblo no hace lo que quiere, sino lo que puede que viva México y que viva México, cabrón ok cuando vi la imagen pues antes de comenzar el video, la primera imagen que me salía no sé, me imaginé que iba a ser una película como tipo un poco de historia no sé, por qué onda no me imaginé la verdad que fuera de comedia a lo mejor el director pues suele hacer comedia y yo como les digo no estoy al tanto, las otras películas a lo mejor que nos mencionan son de este estilo a lo mejor no, no sé, yo como no te tengo ese conocimiento pues no sabía pero va a ser comedia mira, va a ser como todos los aspectos en todo lo que puede definirse el ser mexicano y lo van a mostrar pues desde el lado un poco de la comedia como ya dije y se nota que va a estar bastante entretenida sinceramente seguramente va a tener bastante éxito ojalá sea así, por supuesto y pues nada vayan a verla y me cuentan ustedes que la van a ver porque yo creo que esto por aquí no sale o sí no sé no sé si esto sale solamente en México pero igual como les digo yo tengo tanto tiempo sin ir ni siquiera al cine que tú me dirás vayan y la bien miren, va a salir el 23 de marzo y me cuentan qué tal fue su experiencia viendo esta película me pareció mira, el tráiler llama bastante la atención seguramente va a estar muy buena porque la verdad es que tiene tremendos talentos dentro del elenco ustedes qué opinan qué esperan de esta película la van a ir a ver no la van a ir a ver cualquier cosa que me quieran comentar déjenlo en la parte de abajo yo por aquí me despido por el día de hoy muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta la parte final les mando como siempre muchos besos chao 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 ¡Gracias!